Hola y bienvenidos una vez más a las entrevistas del observador de Castilla-La Mancha. En esta ocasión contamos con la periodista Lucía Méndez, que es jefa de sección del diario El Mundo. Además es una analista política con una amplia experiencia en toda la vida parlamentaria de nuestro país. Es un placer tenerte aquí, Lucía. Qué tal igual, un placer el mío también en estar aquí. Gracias. Si hablamos de periodismo hablamos de un periodo de cambio. Y en el caso concreto del diario El Mundo me interesa mucho porque es uno de los grandes periódicos de papel de este país. Mi pregunta iba, me gustaría hacértela como periodista y como jefa de sección que tienes a cargo a otros profesionales. ¿Cómo se vivían antes las rutinas sobre el papel y cómo se viven ahora sobre el formato digital? ¿Cuánto tiempo tengo para contestarte? Bueno, yo puedo decirte que llevo 29 años en El Mundo, exactamente a la edad que tiene el periódico, porque yo estoy ahí desde el primer día del periódico con un breve lapso de tiempo que me fui a otro sitio y luego volví. Bueno, yo he asistido, evidentemente, a las transformaciones del periodismo en los últimos 29 años. Pero, bueno, tengo que decir que las transformaciones que se produjeron antes de la llegada de la revolución digital fueron transformaciones mínimas. Es decir, la esencia del trabajo periodístico de un periódico de papel ha sido la misma básicamente hasta la llegada de las nuevas tecnologías. Creo que esto nos está obligando a todos a hacer un esfuerzo de adaptación que no es fácil para nadie, no es fácil para las empresas periodísticas, porque es un modelo de negocio, digamos, que está naufragando en el mundo de la revolución digital. No es fácil para los periodistas, que han debido adaptarse primero a unos ajustes de plantilla brutales, a sucesivos ere, a sucesivas salidas de periodistas de los periódicos. En el caso del mundo, en los últimos siete años hemos perdido a 180 periodistas en la plantilla del periódico. Es decir, lo cual, en fin, para que se pueda uno hacer una idea, no es fácil, con esa pérdida de capital profesional, hacer el mismo producto con idéntica calidad y con los mismos presupuestos con los que nacimos. Bueno, yo creo que estamos en mitad de la tormenta, no tenemos todavía nosotros clara la puerta de salida y en el caso del periódico, bueno, lo que antes era un periódico de papel, es decir, un producto que se hacía con un tiempo de elaboración de 24 horas, es decir, se hacía de un día para el día siguiente, ahora se ha convertido en una redacción con múltiples soportes de la que el producto más relevante prácticamente es el mundo.es, que es un portal, una web, que se actualiza cada minuto y que, por supuesto, tiene otra forma de trabajar muy distinta de la que se tenía cuando era un producto de papel y tenías 12 horas para hacer la noticia, ahora probablemente tengas 30 segundos para colgarla en la web. Eso quiere decir que la forma de ejercer el periodismo, evidentemente, pues se ha transformado por completo, claro, porque es un producto muy distinto y además hacemos redes sociales y además hacemos televisiones y además hacemos todo lo que, en fin, todo lo que se ve y que ahora, evidentemente, el peso de lo digital es mayor en los periódicos tradicionales de papel, es mayor que el producto de papel que, evidentemente, está en retroceso de ventas y está en retroceso de mercado, claramente, sufrimos la falta de lectores, es decir, las nuevas generaciones pues no leen en papel. Esto le pasa a la industria editorial y nosotros, pues somos parecidos, somos más parecidos a los libros que a las televisiones y ahora tenemos que estar en una reconversión para parecernos igual más a las reglas de las televisiones que a las reglas de la literatura escrita. De acuerdo. Y hemos hablado de modelos de negocio, precisamente, en esta facultad nos insisten mucho en que tenemos que crear un producto único y diferenciado, pero claro, en un contexto dominado por los grandes anunciantes y por los algoritmos, ¿puedes darnos alguna idea de hacia dónde podemos encaminarnos para conseguirlo? Yo creo que, yo, bueno, no sé, no me voy a meter en los planes de estudio de la universidad, hasta ahí podemos llegar. Pero yo creo que eso es un enfoque equivocado, es decir, en mi opinión. Yo creo que la, me parece a mí que la preocupación de los estudiantes de periodismo tiene que ser formarse. No tanto la inquietud sobre el mercado laboral, es decir, la inquietud sobre el mercado laboral ha existido siempre. Yo cuando estudiaba en la Complutense pasaba lo mismo, pero yo creo que un estudiante de periodismo lo que tiene que hacer es formarse. Y para formarse un estudiante de periodismo no tiene que pensar en crear un medio en un garaje. Es decir, esto es absurdo. Lo que tiene que hacer es leer los periódicos, ver la televisión y oír la radio, que es donde se hace periodismo. Tiene que estar al tanto de la actualidad y tiene que formarse hasta donde pueda en materias de humanidades, que es de lo que nosotros nos ocupamos. Es decir, economía, literatura, historia, política, sociología. De eso tienen que saber los periodistas. La complejidad del mercado laboral en este momento es algo que si no está al alcance de los ejecutivos de las compañías, ¿cómo va a estar al alcance de un estudiante de periodismo o de una periodista como soy yo? Es decir, es muy difícil. Yo creo que además, como en tantas profesiones y en tantos sectores y en tantas empresas, es un mundo sujeto a cambios constantes. Es decir, lo que te vale ahora, a lo mejor dentro de tres años no te vale. Vivimos en un mundo sometido a una tensión permanente de cambio. Y de lo que sí creo yo que hay que incidir es en la capacidad que uno tiene que tener de adaptarse a esos cambios. Eso sí. Es decir, creo que, y esto vale supongo para todas las profesiones, pero en el periodismo yo creo que es básico que las personas que se quieran dedicar a eso estén dispuestos a adaptarse a un mundo cambiante, muy cambiante, cambiante casi en el día a día. Me alegro que dengan ese punto de vista porque yo también coincido. Es que, vamos, no sé, yo la pregunto. Apostar por la formación más intelectual más que pensar en el mercado. Bueno, es que no hay otra manera. A ver, por raro que parezca, no hay otra manera. Es decir, el periodismo no es una ciencia. El periodismo no es una teoría. El periodismo es un oficio que se aprende con la práctica, pero para el que hay que tener una formación previa que tiene que ver más con saber cosas sobre el mundo que con habilidades materiales, porque las habilidades materiales te las van a dar allí donde vayas, porque no es lo mismo trabajar en un gabinete de comunicación que en la web del mundo, que en una emisora de radio, que en una televisión, que en una web pequeña, que en una grande. Es decir, no es que no es lo mismo. Entonces, bueno, pues las herramientas para ejercer el oficio te las van a dar cuando vayas a ejercer el oficio. Lo que no te van a dar cuando vayas a ejercer el oficio es la capacidad para escribir, para escribir sin faltas de ortografía, para saber lo que es el Brexit, para saber cuáles o por qué aparecen los fenómenos populistas en el mundo, para saber por qué es importante el producto interior bruto. Es decir, esto no te lo van a dar. Esto lo tienes que llevar incorporado. Y cuanto más cosas incorporadas lleves en tu formación, mucho mejor te va a ir. En el mercado laboral, eso seguro. Eso seguro. Hemos mencionado algunos temas de actualidad, así que vamos a aprovechar a preguntar directamente por uno de ellos. Este es un tema que también preocupa entre mis compañeros. Y es que nos da la sensación de que a veces los medios de comunicación tienden a amplificar a partidos políticos con una ideología un poco más reaccionaria, que podría decirse populistas, no vamos a decir nombres, pero creo que se hace una idea. ¿Esto se da en la realidad? ¿Usted lo ve así? Bueno, yo creo que los medios de comunicación también estamos teniendo que lidiar con realidades políticas nuevas, producto de la crisis que empezó en 2008. Por tanto, la sociedad ha ido cambiando la política, han aparecido fenómenos políticos que hasta ahora no existían y por tanto yo creo que nuestra obligación es recoger los fenómenos políticos que están en la calle. Y tengo la visión bastante distinta a lo que dices, porque durante los últimos años han aparecido partidos a los que los medios de comunicación no le dábamos, dejo aparte la televisión, hablo de los medios de comunicación escritos, no le dimos la importancia que tenía, y ahora está ocurriendo, yo que básicamente me dedico a observar la vida política, esto es en lo que consiste mi trabajo, estoy apreciando ahora una realidad que me recuerda vagamente a otras realidades que he apreciado en el pasado, y me voy a explicar. Yo creo que los medios, por ejemplo, de comunicación convencionales, no le dieron la relevancia suficiente en la víspera de las elecciones europeas a la campaña de europeas del año 14 que hizo Podemos. No vimos que sus mitines estaban llenos, no lo supimos ver, no íbamos. Le pasó un poco eso también a Trump y a fenómenos parecidos, y a Bolsonaro. Bueno, digamos que los medios no dedicaron suficiente atención, no vieron el fenómeno y el fenómeno apareció. Volvió a suceder lo mismo, me recuerdo, en las primarias del Partido Socialista. No reparamos, o no reparamos mayoritariamente, en que Pedro Sánchez estaba llenando los locales a los que iba. Y estaba teniendo más capacidad de convocatoria que Susana Díaz, que se supone que iba a ganar. Bueno, y al final pasó lo que pasó. Y ahora eso se está produciendo con el Partido Vox. Están teniendo una capacidad de convocatoria que a mí me produce sorpresa, pero que es una realidad que no podemos obviar. Lo que sea será, no sabemos, porque de momento es un partido extraparlamentario. Pero es verdad que las imágenes de los locales, y eso no es porque los medios de comunicación le den mucha cobertura, que realmente, aparte del acto de vista alegre, tampoco le dan mucha cobertura. Pero es una realidad que no sabemos si se traducirá en el hecho político de que ellos lleguen a las instituciones con una representación. Eso no lo sabemos. Pero a mí, como esto yo lo he visto estos últimos años, pues me da que pensar. Y también hablando de un tema que ha salido antes en el Congreso. Todo lo que hemos visto con la acción de Rufián, tras ser expulsado del Parlamento, a nosotros como periodistas todo el tratamiento informativo que rodea ese hecho nos llena un poco de incertidumbre sobre el tipo de periodismo que se da. No sé cómo lo vivís vosotros en las redacciones, si se está atendiendo una espectacularización y no hay forma de parar eso. Bueno, yo creo que lo que está atendiendo a una espectacularización es la política. Creo que la política, cada vez más, es muy deudora de llamar la atención, de actuaciones propias, más bien de shows que de debates parlamentarios de fondo. Y por tanto, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas que seguimos la actualidad política, particularmente en el Congreso, pues tampoco podemos reflejar una realidad que no exista. En este país hay un problema de fondo político, que es un problema que tiene que ver con la crisis de su democracia, con la crisis de su sistema territorial y con la crisis del sistema político que nació en la transición hace ahora 40 años de la Constitución. Ha habido realidades políticas nuevas, esa fragmentación ha incapacitado a las fuerzas políticas nuevas y viejas para llegar a acuerdos que permitan la gobernabilidad del país. En este momento la situación del país es de bloqueo político desde las elecciones de diciembre del año 15. No hay gobierno, no gobernó Rajoy con 137, no gobierna Pedro Sánchez con 84 y a la espera de ver las próximas elecciones generales que vengan, pues, ¿qué puede hacer la política cuando no hay gestión de gobierno? Pues, cuando no hay gestión de gobierno, ni proyectos de ley, ni debates de ley, ni reformas legales, ni discusiones de fondo, pues, la política se centra en las formas y en eso es en lo que estamos. También quiero decir que el relevo en los liderazgos de todos los partidos, bueno, en algunos líderes son nuevos, no han tomado el relevo de nadie porque son ellos los nuevos, pero en los partidos antiguos se han producido relevos en el liderazgo que han propiciado líderes políticos que tienen una determinada manera de hacer política distinta de la que tenían los de antes. Una política de mucha exposición mediática, de mucha exposición en las redes sociales, de mucha interactuación en las redes directamente con los ciudadanos, de mucha exposición en las televisiones, han proliferado los programas de televisión en directo y las tertulias a todas horas, con lo cual yo creo que ahora mismo la vida política española, en parte por la personalidad de los líderes y también, por supuesto, por el papel de los medios, es una vida política más bien dedicada a la producción de espectáculo que a la producción de gestión política, claro. Y llevando un poco el tema, también un poco al periodismo, hablando de las fake news, las noticias falsas de toda la vida, hace poco el gobierno socialista manifestó, por lo menos su intención, de entrar a legislar a este respecto, siguiendo un poco el modelo de Macron en Francia. Algunos medios incluso hablaron de censura por parte del gobierno. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que todos los gobiernos, si miramos las hemeróticas, seguramente todos los gobiernos, en algún momento de su gestión y de sus mandatos, en algún momento algún ministro, algún vicepresidente o algún presidente, ha hablado de regular, de regular, de alguna regulación legal o de algún cambio legal, que tuviera que ver con las noticias, con la libertad de expresión, con el derecho a la información o con los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso está destinado al fracaso, a mí me parece, en fin, el fenómeno de las fake news es un fenómeno que va mucho más allá de una regulación legal, que va mucho más allá de cambiar una ley, es decir, no creo que las fake news se puedan combatir cambiando leyes. Es un fenómeno demasiado amplio, demasiado escurridizo, demasiado relevante para la democracia española y para todas las democracias mundiales. Y yo, en fin, yo creo que eso son declaraciones. Realmente, ningún gobierno ha regulado nada nunca en los últimos 40 años. la libertad de expresión está exactamente regulada como la reguló la Constitución, con la particularidad, además, de que a lo largo de todos estos años la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sus sentencias a propósito de la libertad de expresión siempre ha hecho una interpretación muy amplia de la libertad de expresión y muy amplia de los derechos de los periodistas a publicar noticias. Entonces, yo creo que por ahí, bueno, puede haber puntualmente casos como el de la ley Mordaza, esto de los cómicos, que ahora, pues, parece que el humor, pero no tiene, eso no tiene nada que ver con lo que es la función periodística. Yo creo que la función periodística en España es bastante libre y no creo que ningún gobierno, entre otras cosas, porque ahora mismo regular cualquier cosa que tenga que ver con la difusión de información en el mundo es un poco ridículo porque es como poner puertas al campo, no se puede regular eso. Ahora mismo la información circula por millones de canales que no se pueden cortar ni con una ley ni con una sentencia ni con nada. De acuerdo. Ya para terminar la entrevista me gustaría cerrarla dándote la palabra y que te dirigieras directamente a los alumnos. No, 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 me den la palabra porque yo no tengo nada que, yo como si fuera un político, no fastidien. No, por favor. Ya se lo he dicho que lo que tienen que hacer es estudiar, estudiar humanidades. Precisamente, sí, justo eso. Le dijeras a los alumnos de la facultad que qué espera el periodismo de ellos en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo. Bueno, yo no, yo no, no me considero demasiado capacitada para dar consejos a personas que están estudiando periodismo en este momento teniendo en cuenta que yo pertenezco a una a una forma de ejercer el periodismo que ahora mismo está desapareciendo. pero hay cuatro cosas que en mi opinión y según la experiencia que yo puedo tener de recibir a estudiantes de periodismo en el periódico y de la cantidad de becarios que han pasado por mi lado en los últimos años sí que sí que puedo decir que es mucho mejor llegar a un medio de comunicación a un gabinete de comunicación a un máster o a cualquier sitio de becario o contratado es mucho mejor llegar sabiendo muchas cosas que llegar no sabiendo nada y la única manera de saber cosas es informarse y la única manera de informarse es leer los periódicos ver la televisión o escuchar la radio y que la única manera de conocer las cosas que pasan en el mundo es formarse en determinadas materias en mi opinión imprescindibles y que os aseguro que son muy bien valoradas por cualquier lugar al que vayáis que son la historia que es la literatura que es la economía aplicada en fin a las humanidades más que aplicada a la técnica que es la política que es la sociología son asignaturas en mi opinión imprescindibles y tener una buena formación en ese capítulo me parece que es un valor añadido muy importante con el que las personas que lo tengan van a llegar a los medios y creo que lo que los medios buscan exactamente es eso de acuerdo pues muchas gracias por la entrevista esto ha sido todo gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros